Que resumiendo, lo que hace es elimina absolutamente los subsidios. Ante ello, el Consejo debe autorizar la nueva tarifa a aplicar. Los caminos no son muchos porque de no autorizarlo no tendríamos como comprar energía porque hoy no se vende energía sin subsidio. Esto ha llevado a un trabajo importante en la Comisión con muchas idas y vueltas y diversos análisis. Y bueno, a nivel local no va a ser muy significativo la modificación. Incluso en algunos casos hasta se reduce en pequeños porcentajes el costo de la energía porque en esta zona no teníamos los mismos subsidios que sí tenían en Buenos Aires y que allá sí hay un aumento significativo. Más allá de lo incómodo que puede ser esta situación, nos vemos en la necesidad de tratar el tema, la Comisión lo analizó, el despacho está para ser considerado. Y bueno, no sé si alguno... La verdad es que después de haber tenido varias reuniones en Comisión y haber tratado este nuevo cuadro tarifario que fue llevado por el órgano de control y donde hemos sufrido ya desde el ingreso a la actualidad tres modificaciones, tres modificaciones en ese cuadro porque hemos encontrado algunas falencias, algunos errores. Al día de hoy todavía no me sigue... No me convence, no me convence porque sigue siendo perjudicial a la hora de llevar ese valor kilowatt, de llevarlo a la factura. Los vecinos, los beneficiarios que menor consumo tienen en su vivienda están sufriendo un aumento en porcentaje mayor, en un doble, en un 100% de lo que más o menos consume o lo que consume una casa familiar, tal vez de 80 metros cuadrados, que tenga su lavarropo automático, que tal vez tenga un microondas. Por ahí incentivamos con esto al ahorro de energía, pero a la vez la persona que tal vez hizo una inversión en su casa porque puso todo foquito de bajo consumo o simplemente no tienen las comodidades que por ahí tienen otros vecinos que no tienen un lavarropo automático, como yo te decía, o no tienen un microondas, que por ahí sabemos que estos artefactos son los que consumen un poco más. Esos vecinos, esta franja de vecinos que superan los 150 kilowatts y que son...